Orlando Cobas tiene más de 20 años de trabajo en la despulpadora Boca del Salto en el municipio Granmense de Bartolomé Mazó, fundada en 1963. Su quehacer constante y sistemático le ha permitido destacarse entre las unidades de su tipo en el país por el desempeño de los parámetros de calidad, el cumplimiento de los planes y las inspecciones tecnológicas. Hemos sido seleccionados en diferentes ocasiones como las mejores despulpadoras del municipio y en los últimos dos años anteriores fuimos seleccionados de entre las dos mejores despulpadoras de beneficio húmedo del país. Durante la etapa de cosecha las despulpadoras son decisivas para el beneficio del grano en condiciones de humedad. No podemos dejar de recordar que antes del triunfo de la revolución en ninguna zona montañosa del país ni en el país se le hacía este beneficio al café porque no existían despulpadoras. A raíz del triunfo de la revolución se fue mejorando la tecnología del café. Complacidos con el incremento de los precios, los productores adquieren mayor responsabilidad y sentido de pertenencia. Debe estar por encima de los 6 mil pesos por parte del beneficio del café porque se paga también la parte que no es del beneficio. Si nosotros tenemos ventas en estos momentos también nos pagan el ingreso, el 70% de todos los ingresos que nosotros realizamos. ¿Hasta cuánto le puede llegar el salario entonces? No, nosotros hemos tenido meses de 2.500 y pico de pesos a partir del mes de enero, pero hemos tenido meses hasta de 15.000 pesos. Unas 1.600 toneladas de café oro están planificadas en las cuatro empresas granmenses destinadas a la recolección del grano. Cientos de productores en seis municipios tienen el compromiso de volver a ocupar los primeros escaños en este rubro exportable del país. Desde Granma, Lisette Marqués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.